Y bienvenidos a la Snookadora TV, los saluda su amigo Insomnium El día de hoy estamos en la arena Lucha Time Presentando una función de Regio Lucha Libre Donde veremos este encuentro que llama mucho la atención Es un encuentro de dinastías donde por un lado vamos a ver a las hermanas Queen Panther y Miss Panther Y enfrente a las hijas de uno de los luchadores más reconocidos de Monterrey, el profesor Caronte Estamos hablando de hija de Caronte e hija de Caronte II Y vamos a ver cómo se presenta esta lucha Porque sabemos que hija de Caronte viene regresando a las acciones de la lucha libre Mientras que las Panthers son de los luchadores más activos aquí en Monterrey Y sabemos de la calidad de esas dos jovencitas Así que será un duelo de juventud contra experiencia Aquí vemos ya cómo hija de Caronte II, que es la que está en el nado, se está llevando a Miss Panther Bueno, vamos a ver aquí, vamos a diferenciar a las Carontes Porque la hija de Caronte II es la que vemos en pantalla de pelo corto negro La hija de Caronte es la que tenemos allá en la esquina Ella es la que viene regresando a la lucha libre Y pues espera mucho de ella, porque fue una de los luchadores que durante muchos años fue de las más queridas aquí en Monterrey En arenas como lucha libre femenil Pero pues vamos a ver si se preparó tanto para regresar a las acciones Aquí vemos cómo su hermana se está llevando igual a Miss Panther con un amarre Y se duele, se duele esta pequeña Porque bueno, pues la fuerza, vemos ahí, comparamos el tonelaje Que tiene hija de Caronte II contra el de ella Pero pues es muy entorno esta niña Esa señorita, pues la verdad le gusta mucho Viene arena Howard ahí con eso Podemos saber por dónde va Está acostumbrada a los golpes Y aquí se está llevando uno más Vamos a ver cómo se le está agarrando el brazo Y parece que la va a rotar No, se llevan a hija de Caronte II con ese amarre Visita la lona, una planchita Nada para nadie Todavía le regresa la planchita Y se presentan las dos luchadoras Y se llevan el aplauso por parte del respetable Y aquí está este encuentro Este encuentro me llama bastante la atención Porque por un lado vemos a Queen Panther Esta jovencita que ya la hemos tenido aquí muchas veces en el canal Que incluso ya tenemos una entrevista ahí en esta esquina con Queen Panther La pueden buscar en Youtube Bueno, pues esa Sabemos de su calidad Sabemos de Que es una muchacha Que no le tiene miedo a nada Pero enfrente está Hija de Caronte El regreso de la hija de Caronte Que durante muchos años Tuvo una carrera impecable Que la verdad Pues es una luchadora bastante respetada aquí en Monterrey Y en varias partes de México Entonces Ahí vamos a ver Qué va a pegar más Si la juventud de Queen Panther O la experiencia del hijo de Caronte Y sobre todo pues ver Qué tan preparada viene, ¿no? Porque se dejó de luchar un tiempo Y pero pues bueno Aquí ya empiezan los escarceos entre esas dos jóvenes Y pues ahí se están midiendo Están pidiendo el apoyo del público Y vamos a continuar con las acciones Ahí Queen Panther toma del brazo Le hace una Se le lleva a bonita forma Ahí la hija de Caronte Que no se esperaba ese movimiento Pero vamos a ver Cómo le responde La dinastía de los Carontes En las dinastías Me gusta Me gusta este tipo de encuentros Para demostrar No sólo quién es mejor Como individuos Sino también Como una familia Aquí hija de Caronte Ya también se llevó a Queen Panther Estamos viendo un duelo Muy nivelado Donde el público Pues también está dividido Y la verdad Cada quien tiene su público Cada quien tiene sus seguidores Aquí por momentos Parece que Queen Panther Es la que está siendo más apoyada Pero pues no No me sorprende Que también tenga bastante gente Que siga Aquí el hija de Caronte Que Queen Panther Se la está llevando Ahí con una especie De cruzata las piernas Tabla marina Que le está castigando Ahí los hombros Le está castigando la espalda Pero se alcanza a zafar Y muy a pendiente El profesor Apolo Que también el día de hoy Va a estar recibiendo Su reconocimiento Por toda la trayectoria Que tiene el profesor Y bueno Aquí ya están Ahí con el público Pidiendo el apoyo Viendo a quiénes Están apoyando más También eso es lo que motiva A los luchadores A seguir adelante Eso es lo que los lleva Esa gasolina Y bueno pues ahí está Hija de Caronte Se lleva a Queen Panther Queen Panther Le regresa el favor Y bueno Ahí esquivan Golpe Escriba otro golpe Y se carean Esto ya se empieza a calentar Señores Vamos a ver Cómo siguen las acciones De cada quien para sus esquinas Vamos a empezar Con el relevo Y regresa Hija de Caronte Segundo Y Miss Panther Que ya se le llevan Con un golpe de antebrazo Que le hace visitar la lona Vamos a ver Qué puede hacer Esta muchachita Para remediarlo Y nada Segundo golpe seguido Que le hace visitar Ahí el enlonado Se duele la cabeza Y ahora de las greñas Están agarrando ya Miss Panther Así trayendo A su hermano Así que no se queje Y vamos a contra la esquina Se la lleva La atropella en la esquina Y le acomoda Un patadón en el pecho Segunda patada Para que se aliviane Ahí Miss Panther Y celebra La hija de Caronte Segundo Y vamos a ver Ahora sí Le responde Miss Panther Un golpe de antebrazo Segundo golpe de entrebrazo Y ahora sí Le logra bajar Y la agarra patadas En el piso Aquí pues también Hay que notar La diferencia De tonelajes Está a favor De la hija de Caronte Segundo Y por eso Miss Panther Tiene que hacer Un poquito más Para llevársela Aquí va Hace que se equivoque Se come el esquinero La hija de Caronte Esta Panther Visita las alturas Y patadas voladoras En todo el pecho A la hija del profesor Caronte Ahí vamos a ver Qué hace Y con patadas A la espalda Bueno Ahí al costado Ya la bajan Del cuadrilátero Y aquí tenemos Nuevamente ya A Queen Panther Y a la hija de Caronte Bueno A la hija de Caronte Primero Si le quieren decir De alguna forma Ahí están Ahí haciendo Algunas ahí Esquivándose Mutuamente Con maromas Ahí Miss Queen Panther Se la lleva Con una alita Y Está celebrando Pero no No te distraigas Porque eso es lo que hace Que las personas Con mucha experiencia Saquen ventaja Por celebrar Por distraerte Darle la espalda A tu contrincante Bueno Pues ya se llevaron Allá a Queen Panther Y quien ya sale Del cuadrilátero Por la ceja Del ring Está esperando A la hija de Caronte Golpa en el estómago Se va Hace la tercera cuerda Vamos a ver Qué hace Y se la lleva Con un bonito marre Y recordemos Que la hija de Caronte Fue quien Desenmascaró A Baby Puma De la dinastía De las Pumas Hermana de Lady Puma Hijas de Ultra Pumba Y bueno Pues una hermana De Ultra Puma Segundo Entonces Estamos hablando De una luchadora Con muchas capacidades Y aquí ya se encuentra El relevo Volvió a entrar La hija de Caronte Segundo Y ahora también Entra Queen Panther Y estamos ahora sí A dos contra dos Se la llevan Contra las cuerdas A las Panthers Y sacan de Aguilita Ah no No salieron Ahí se las llevan Otra vez nuevamente A las hermanas Caronte Y ahora sí La sacan del cuadrilátero Y vamos a ver Qué hacer Las dos cuerditas Porque son muy Muy arriesgadas Y Nada Solamente Fintan Ahí ya la gente Está emocionada Por haber un vuelo De estas hermanas Pero no salió Y ahí van otra vez A celebrar con el público Porque pues Ahí ya tienen El apoyo Del respetable Y vamos a ver Cómo siguen aquí Las acciones Ya vemos a Queen Panther Muy confiada Y pues bueno Ya la agandallaron Otra vez Segunda vez Que pueden andar festejando Se la llevan De calle A esta Queen Panther Ya por ahí En el fondo Vemos Cómo hija de Caronte Trae a Miss Panther Y la está castigando Contra las cuerdas Igual hace lo mismo Hija de Caronte Segundo con Queen Panther Y ahí el Apollo Va y la regaña El Apollo es un señor Muy estricto A él no le gusta Lo que Está fuera del reglamento Ahí le da Conto de protección A hija de Caronte Segundo Y por fin Ya las quitan De las cuerdas Y vamos a empezar Son de 2 contra 1 Contra Queen Panther Ahí se le llevan Contra las cuerdas La van a azotar Y Ah que fue un golpe Contra la lona Hay una catapulta No se queda a la mitad Nada más la prepara Para que la hija de Caronte Se la lleve Con una guillotina En toda la humanidad De Queen Panther Que ya nada más Está saliendo del cuadrilátero Para recibir El turno De su hermana Miss Panther Y ahí le dice Que saque a 1 Porque pues si Tiene razón Son 2 contra 1 Y el Apolo No se ha dado la tarea De sacar a la hija de Caronte Pero bueno Pues ya ni modo Ahora si Son duelos en parejas Ahí La hija de Caronte Agarre y carga de bombero A Miss Panther Y vamos a ver Que va a hacer Parece que la va a azotar Contra la rodilla De hija de Caronte Segundo Y de fea forma Cae en el pecho Y ya se nota Muy dolida Esta Miss Panther Que ahora va Contra las cuerdas La rebotan Y se la llevan Ahí Tiene una especie En una patada Y un Cuelpe el pecho Como que no se pusieron De acuerdo Pero pues igual Salió efectivo Y va para afuera Miss Panther Del cuarelátero Y ya Ring limpio Quedan las Carontes Ahí Demostrando su prioridad Ahorita El Apolo Empieza con el conteo Fuera del ring Y pues bueno Eso es lo que están Acostumbrados Ahí Las luchadoras Carontas Ya cuando son En pareja Tienden mucho A dominar Arriba del ring Vamos a ver Si las Panthers Tienen lo que se necesita Para demostrar Que ellas También son muy buenas Y es que si lo son Pero pues aquí La calidad de la experiencia Veniendo de una De las hijas De un gran maestro Como fue el profesor Caronte Que recordemos Que no hace muchos años Perdió la máscara Enfrente del difunto Primero En la arena Solidaridad Ahora José y Zuliamán Y bueno Pues aquí ya están Llevándose a las Panthers Como que las quieren azotar Y Miss Panthers Se avivó Y se fue arriba Del coelatero Ahí Queen Panthers Saca De pinzas A la hija Caronte Mientras Miss Panthers Vuela Y se lleva A la hija de Caronte Segundo Hay que un amar El brazo La atropella Y ahora si Les van a regresar El son de dos Contra uno Así empezaron Las hijas de Caronte Y así lo van a hacer Ahora Las Panthers Ahí ya se llevan Contra la esquina Hay codazo A la cara Por Pante De Miss Panther Y Queen Panther Se prepara Para hacer algo Vamos a ver Que va a hacer Y unos rodillazos En todo el pecho Y parte de la cara Para la hija de Caronte Segundo Y vamos a ver aquí Esas chavitas Bueno pues Están haciendo muy buen trabajo Una lucha muy entretenida Y recuerdo Toda la función Esta la van a poder ver En el canal De La Desnucadora TV Síganos en redes sociales Estamos en Facebook Estamos en Twitter Estamos hasta en TikTok Y sobre todo en Youtube Y vuelo por parte De Miss Panther Para caer en contra De la hija de Caronte Cuenta uno Cuenta dos Y nada Todavía no se define Esta lucha Y hermanos Y ahí entra Le hija de Caronte Segundo La recibe Queen Panther La remata Miss Panther Y otra vez Mimotónica La van a llevar Contra la esquina Ahí está Ya depositada Va Queen Panther Con un lazo Al cuello Va Miss Panther Y otro Codazo en la cara Y vamos a ver Que van a hacer Estas muchachitas Ahí la están tratando De subir No Trataron No La subieron Al esquinero Está arriba De la tercera Cuenta Le hija de Caronte Segundo Y va a hacer Un lazo Un doble Y vaya para abajo Y ahí van a cubrirle Cuéntale uno Y cuéntale dos Y ahí le dice Queen Panther Que no es cuando Él quiera Ahí cortó Ella cortó El conteo Ahí ya pudieron Haber ganado Ya se veía Muy agotada La hija de Caronte La hija de Caronte Segundo Y vamos a ver Si en el pecado No lleva la penitencia Porque Allá pudieron haber ganado Y la dejaron ir En contra De estas Experimentadas Luchadoras Ahí Queen Panther Se agarra A la hija de Caronte Y una bonita Quebradora Un castigo Muy clásico Que ahorita Ya casi No es muy visto Y se duele La hija de Caronte Mientras tanto Ya se ven muy confiadas Las Panthers De llevarse ese encuentro Otra vez Contra las cuerdas Y le repiten Segunda quebradora Para la hija De Caronte Que se duele Se duele De esa forma Pero bueno Por dar la espalda Ya se llevaron A Queen Panther Se le llevaron De una patada A la espalda Y ahora si Otra vez Dos contra uno Y nalgadota Para la pobre De Queen Panther Por parte De la hija de Caronte Y ya meten También a Miss Panther Y vamos a ver Que van a hacer Esos hermanas Que tienen preparados Se la llevan Contra las cuerdas Ahí amarran Los brazos Uy Una backtracker Por acá Y un tipo Brazo de oso Y cuentan Uno, dos Y cuentan Tres Adiós Queen Panther Se rinde Miss Panther Y esta lucha Se la llevan La hija de Caronte En su regreso Y la hija de Caronte Ante segundo Y pues bueno Muchas gracias Por haber estado con nosotros Suscríbanse al canal Y nos vemos